Perteneciente a la empresa integral agropecuaria Mella que implementa la cría de pato pequín en este local que antes era una fábrica de hielo y ahora se convirtió en un centro de desarrollo e incubación de anátidos, aunque tiene otras especies con el fin de producir carne para la población. Aquí tenemos este tipo de especie que es el pato pequín, que es un animal muy prolífero y con alimentación alternativa es capaz de llevar un peso de alrededor de 2 kilogramos en un periodo de 56 a 60 días. Hemos comercializado principalmente a salud y a gastronomía alrededor de 3 toneladas de carne de ave y más de 6.000 huevos aportamos ahora en el COVID a salud. La inventiva criolla se alzó con éxito, impulsada por Lázaro Espósito Canto, un defensor de proyectos como estos. Es asombroso como en tan poco espacio se pueden lograr resultados muy deseados. Aquí, aunque no se dejaron ver mucho, desde el mes de junio se ceban más de 2.000 clarias. Esta crianza de clarias es para encadenamiento productivo de la producción de alimento de la crianza de los anátidos. Esta finca cuenta con un colectivo pequeño, pero aprovecha al máximo la tierra que posee para producir alimento animal. Tienen buenas relaciones con muchas entidades locales que facilitan restos de cosecha, de pescado y otros que se convierten en alternativas para la alimentación de esta especie tan prolífera. Aquí comprobamos que cuando se quiere, sí se puede. Y este lugar es uno de los buenos ejemplos que se deben seguir fomentando en la empresa integral agropecuaria Santiago que dirige cuatro municipios de la provincia. Enrique del Toro, Julio Balón y Rosalina Tamayorañó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.